¡Suscríbete al canal! ¡Yo también quiero jugar! ¡Háganme caso! ¡Quiero jugar! ¡Yo también quiero jugar! ¡Háganme caso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quiero jugar con ustedes! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Quiero jugar! ¡Ay! ¡Qué padre están jugando! ¡Mira qué bonito perrito! ¡Quiero el perrito! ¡Dámelo! ¡No! ¡Eh! ¿Cuál no? ¡Dame! ¡Denme el perrito! ¡Dame el perrito! ¡No! ¡Dame el perrito! ¡Quiero el perrito! ¡Uy! ¡Dámelo! ¡Voy a estirarme el piso y voy a hacer berrinches! ¡Dame el perrito! ¡Ah! ¡Quiero el perrito! ¡Quiero el perrito! ¡Quiero jugar con ustedes! ¡Ahí voy! ¡Quiero jugar! ¡Ajá! ¡Quiero jugar con ustedes! ¡No queremos jugar con Miguelita porque es bien llorona! ¡Es muy llorona! ¡Ay! Pues yo voy a jugar entonces aquí. ¡Ay no me puedo resbalar! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Híjole qué padre! ¡Estamos jugando! ¡Ay ya sé! ¡Ojalá y no venga la Miguelita porque es bien llorona! ¡Y luego va a querer jugar y va a empezar a llorar! ¡Híjole ya sé! Ay, ¿qué están jugando? Yo también quiero jugar Ándale A ver, yo también quiero jugar Ándale Ay, ya, 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 Miguelita Acáquate Ay, me dolió Ya, Miguelita Tú te llevas y no te aguantas, eh Te llevas y no te aguantas Te llevas y no te aguantas Ay, pues qué Se lleva y no se aguanta Ay, ya Ay, Meli Me dolió Ay, ya, me ence mucho Ay, se están yendo Voy a gritar más fuerte Ay 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 ¿Por qué nadie me hace caso? Me chocan todos Voy a gritar más fuerte Ay Miguelito, préstame la bici No Me duele mucho la rodilla Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Belli Déjame salir con mis amigas Por favor Miguelita Es que ahorita hace mucho sol ¿A dónde vas? Ándale, Belli Un ratito Ahorita Vengo de volada No, Miguelita, ahorita no, más tardecito si quieres, ¿sí? No, ya, es ahorita, ya Miguelita Belli, ya, déjame ir No, sí quiero ir, déjame ir Miguelita, no llores así Ya, déjame ir con mis amigas Déjame ir Ese comportamiento yo lo voy a contar Déjame ir, Belli Uy, yo se fue, voy a llorar más fuerte ¡Belli! ¡Belli! No puede ser lo que está pasando con Miguelita Todos se están quejando de ella, se está volviendo una niña llorona, insoportable Ven para acá, Miguelita ¡Mande! ¡Ya me vas a dejar ir! No, Miguelita, primero que todo, te voy a decir algo No vamos a soportar ese comportamiento que tienes Que de verdad lloras por todo Lloras porque no te prestan las cosas Lloras porque no quieren jugar contigo Además, te estás volviendo burlona y pelionera Tumbaste a tu hermano en la bicicleta Y luego te burlaste de él, ¿no te da vergüenza? Uy, no, ¿por qué así? De esa manera consigo lo que quiero Pues no, Miguelita, estás equivocada Ya nos dimos cuenta cómo lo haces Entonces vas a ser ignorada ¡Ah, Chis! ¿Por qué? Pues porque no está bien tu comportamiento Los niños en la escuela no quieren jugar contigo Tu hermano ya no quiere jugar contigo Y yo, la verdad, ya no te aguanto así de chillona ¡Ay, Meli! Pero fue poquito nada más No, Miguelita, no puede ser ni poquito Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? ¡Uy! Pues no sé, ya no voy a llorar entonces Pide las cosas por favor Y si se te dice que no, es por algo Tienes que entender que a veces no se te puede decir que sí Siempre Bueno, pues sí es cierto Como quiera ya me estaba quedando sin amigos Pues sí te vas a quedar sin amigos Tu hermano ya no quiere jugar contigo Y la verdad es que yo así no te quiero Bueno, si te las pido las cosas bien ¿Me vas a dar permiso? Si te las pido Si tú me las pides bien Yo te doy permiso siempre y cuando se pueda Está bien Y los juguetes se los van a prestar siempre y cuando quieran Bueno, está bien Y van a jugar contigo siempre y cuando no seas llorona y peleonera Ay, está bien, ya entendí Como que ya me está empezando a oler la garganta Niños, si les gusta el video, compártanlo con sus amigos Síganos en todas nuestras redes sociales Y denle manita arriba Y por favor, no sean llorones y chiflados como alguien Hasta allá Peace Peace Gracias por ver el video.